Hola amigos, muy buenas tardes. Seguimos con nuestra serie Los 15 de Prodiogar. Ustedes ven que hoy tenemos el altar muy bello. Estamos a unas horas de celebrar la Santa Misa, 23 de abril. Toda la 23 en homenaje al Padre Pío. Doy gracias a Dios por la persona que nos regaló este hermoso mantel. Todo lo mejor para Dios. Hoy estamos, una actividad que Prodiogar desarrolla que tal vez muchos de ustedes no conocen o que no saben que es una tarea que hacemos en Prodiogar. Hoy está con nosotros Estefanía Torres García. Ella es hija de una paciente de Gloria García del Tablazo, del norte del Tolima, el Fresno. De cuando en cuando hacemos unas excepciones. Eso no lo hacemos con todo el mundo porque realmente la razón de ser de Prodiogar es hogar de paso para enfermos de cáncer. Estefanía, buenas tardes, bienvenida. Su hermana estuvo aquí, su hermana Tatiana. Sí, señor. Bueno, contémosle primero que todo, ¿qué está haciendo en este momento acá en Prodiogar en Ibagué? ¿Usted qué está haciendo? Pues acabo de terminar mis estudios, me gradué como bachiller. En estos momentos para poder continuar mis estudios pues no sabía dónde o no tenía dónde alojarme al momento de dirigirme a estudiar en la parte superior. Entonces, pues, el hogar de paso, Prodiogar nos brindó alojamiento para poder estudiar. En estos momentos estoy estudiando en el SENA. Estudió gestión contable y de información financiera en estos momentos. El SENA sede Ibagué. Sí, señor. Por aquello de la pandemia están virtuales. De hecho, en este momento están en clase de contabilidad y sacaron unos minuticos de su descanso para acompañarnos. Estefi, ¿cuánto hace que usted recuerda en su mente, ella la hija menor, cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro. Dos hombres, dos mujeres. Dos hombres, dos mujeres. ¿De qué edad recuerda usted o cómo recuerda cuando, cómo se dio cuenta o quién le dijo a usted que su mamá tenía cáncer? Pues, desde muy pequeña, la verdad, desde muy pequeña. Yo recuerdo por ahí que nueve, diez años, nueve, diez años, pues yo no entendía nada. Mi mamá, pues se enfermó. Mi mamá va al hospital y pues en el hospital la curan, ¿verdad? Entonces, pues un día cualquiera llega en la tarde a decirnos, pues, qué, qué tenía. Nos sentó a todos en el comedor. De eso sí me acuerdo muy bien. Nos sentó a todos en el comedor y que nos iba a decir, pues, qué era lo que tenía. Empezó a llorar. Empezó, pues, que el drama y que mi mamá tiene cáncer. Y yo, pero, pues, ¿qué es cáncer? ¿Qué es cáncer? Pues, pues, solo me decían que era una enfermedad muy grave. Pues, todos lloraban. Yo también lloraba. No, pues, tampoco sabía qué hacer. Entonces, pues, ya más o menos a esa edad, como que recuerdo. Tengo como unos recuerdos de todo lo que empieza el proceso de mi mamá. Este, bueno, ojalá. Usted no sabía que era cáncer. Todo lloraba. Usted también lloró. ¿En qué momento se dio cuenta, o cómo se dio usted cuenta que el cáncer era serio? ¿Por qué cayó en cuenta? ¿Qué la hizo caer en cuenta? Uy, lo que mi mamá tiene es serio. Por la ausencia de ella. Precisamente porque yo veía que, bueno, mi mamá tiene cáncer, pero está acá. Cuando empezó a tener citas médicas, bueno, que ella se venía que para un lugar, que para un hogar de paso, o no sé, para dónde era que ella iba, o para el hospital, o no sé. Y, pues, yo empezaba a ver que pasaban una semana, dos semanas, mucho tiempo, y, pues, mi mamá no llegaba. Entonces, yo, pues, esto debe ser grave, que tal se vaya y ya nunca vuelva, o, pues, así. Ya como que fui asimilando el tema. Pues, mi hermana mayor, que yo mantenía, era con mi hermana. Yo soy la niña. Entonces, pues, ella me, como que trataba de explicarme, decirme, pues, que era una enfermedad, que si no se trataba, podía llevar a la persona hasta la muerte. Y, pues, ese tema sí lo fui como asimilando un poquito ya. A propósito, su hermana estudió... Gestión empresarial. Gestión empresarial agropecuaria en el Espinal. También la tuvimos un año. Tuvimos tres niñas, una del Fresno, otra de San Juan de la China, y su hermana Tati. Bueno, cuando a usted le pasó algo a los 13 años, un día de cumpleaños, una llamada bonita que yo le hice, ¿qué fue lo que le pasó? Fue un mensaje, fue un mensaje. Incluso, aún tengo ese mensaje, yo estaba cumpliendo años. Y, pues, mi mamá estaba justamente acá en tratamiento, yo estaba cumpliendo años, y, pues, ella quería irse porque, pues, la niña no se podía quedar sola en el cumpleaños, ¿verdad? Entonces, pues, don Carlos me envió un mensaje. O sea, pues, yo no tenía ninguna culpa, o yo no sé, yo solo quería que mi mamá estuviera en el cumpleaños, ¿verdad? Pues, yo ni siquiera entendía. Y me envió un mensaje, me decía que en el velorio, pues, no recuerdo muy bien, pero me decía que si mi mamá iba a mi cumpleaños o que podía hacer presencia en mi cumpleaños, pero que se iba a llegar el momento del velorio y que ahí sí no estuvieran llorando, que porque, pues, en ese momento, ahí sí no iba a estar en ningún otro cumpleaños más. Entonces, yo como que, oiga, no, mamá, que decía, ya mejor, ya no venga. Es que lo que pasa es que a veces la gente dice, eso es duro, ustedes son duros. No. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que la enfermedad es muy grave, y que a la enfermedad hay que hacer un tratamiento, y que a la enfermedad no hay que bajar la guardia, no se puede bajar la guardia. Y entonces ella se iba a ir y iba a dejar botadas unas grafias, que porque era el cumpleaños de la niña, entonces yo le dije a ella, pues, mamá va, yo no me voy a dejar este velorio, mamita, porque eso es así. Entonces ella me decía, pero yo estoy cumpliendo años, ¿por qué me dice eso? Simplemente para sensibilizar la familia. Fue duro, pero funcionó. Y hoy por hoy, después de 6, 7, 8 años, ahí está Gloria, y está viva, y está porque es así. Además porque Gloria tiene un cáncer, que a ella no le hacen quimios ni radios. A ella cada vez que le vuelve el tumor de una vez, cuchillo, porque es muy intenso, es un cáncer muy raro, muy extraño, y el médico con ella le dice, no, yo a usted no le hago quimios ni radios, eso es tijera. Entonces con ella toca así, porque es un cáncer muy agresivo. Pero miren que ya llevamos casi 10 años, que se puede decir, de vida. Tefi, a estas alturas de la vida, ahora que usted está en pro de hogar, que la que está allá es su mamá y la que se volteó la torta. Miren la vuelta locas que da la vida. Déjenme decirle que esto es una forma de ayudarle a ella y a otra compañerita de edad de su región, porque pues Gloria no tiene los medios para pagar una casa, un arriendo. Entonces nosotros le ayudamos a nuestra paciente teniéndole la hija aquí. Además es un reto. Ella nos está ayudando a nosotros. Ustedes cuando vengan la van a encontrar en la oficina. Ella está haciendo su pasantía, su práctica. Es la forma como ella nos paga a nosotros el alojamiento y la comida. ¿Cómo ve el cáncer a estas alturas? Por eso la quise entrevistar y hacerle ese mensaje, porque usted es la otra cara de la moneda, la familia y sobre todo los hijos. ¿Cómo ve el cáncer? ¿Qué piensa del cáncer ahora? Pues en ese momento, en ese momento voy a hacer como una comparación. En ese momento era como algo insuperable, como algo de que el que le dé cáncer se muere. Y pues ahora el tema de mi mamá ya es como, se puede decir que ha superado, ya tiene controles para cada año. Entonces pues el cáncer lo veo como algo de que hay perseverancia, de que si se lucha, de que si se tiene positivismo en el tema, pues se puede superar. ¿Qué le quiere decir, Stephanie, a las familias? Háblele usted a los hijos, a los esposos, a las esposas del paciente de cáncer. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo contribuye la familia con el tratamiento del paciente? Muchísimo. La familia yo creo que es el pilar, lo principal, porque en este caso la familia es el apoyo de la persona como tal. Y pues si yo no tengo mi familia, si no tengo con quién estar en mi momento de vida cuando me recupere, pues para qué vivo, ¿no? Pues para qué lucho o para qué continúo. Entonces, pues, es momento de que si tenemos un paciente de cáncer, un enfermo, mi mamá no es echarnos a la muerte, venga, se va a morir mi mamá, se va a morir mi hermano, sino cómo darle aliento de que continúe, de que ahí no se acaba la vida, sino que pues antes es un proceso para reflexionar y para seguir adelante. Hay una etapa que pronto vamos a superar, yo creo que en unos días vamos a empezar ya la reconstrucción, estamos haciendo organizaciones, estamos mirando, tengamos paciencia. O sea, solo nosotros sabemos lo que quisiéramos, que esto ya estuviera arreglado. ¿Qué ha significado cuando usted está en clase, cuando el agua acá tiene los pies del agua? ¿Qué ha significado eso? No, pues eso ha sido un trauma, o yo no sé, porque pues muchas veces estamos que en una exposición o algo, y cuando se inundó la casa y todos se escobas, quité los zapatos, salgan todo, eso es de locos, de locos, definitivamente. ¿Por qué hay que ayudar a otro de hogar? ¿Usted que es una beneficiaria con su mamá? Está la segunda generación y ahora que está estudiando, ¿qué es otra forma de ayudarle a una paciente de casa lejana? ¿Por qué hay que ayudar a Prodiogar, Estefi? Pues porque da un apoyo muy importante a todas las personas, incluso si Prodiogar no hubiera estado, pues quién sabe si mi mamá en estos momentos o yo estuviera contando la historia. Pues mi mamá no hubiera podido venir a quedarse y hacerse su tratamiento, y pues yo estaría en la finca pues haciendo nada, porque ¿cómo me vengo a estudiar si no tengo la manera o dónde quedarme en esos momentos? Por eso es que les digo que hay que ayudar a Prodiogar. Díjeme decirles que comen como una ballena, muy cabrón. A mí me gusta molestarlas, pero me viene a otra fase de Prodiogar. Todo lo que pasa en Prodiogar ustedes lo deben saber. Estas son las historias de Prodiogar. Recuerden, porque juntos damos más que amor. Y estos son los 15 de Prodiogar. Chao, chao. Muchas gracias.